Cuando caliente el sol, corre la voz porque a la gente no le va a quedar. Amor, 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 estoy solo aquí en la playa. Es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Amor, 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 estoy solo aquí en la playa. Amor, 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 estoy solo aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Eres un palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Amor, amor, estoy solo aquí en la playa. Aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Eres un palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor.